Mira, ellos no tienen un nombre en especial, pero les llamamos los sureños. Y le están pensando alrededor de los 170 a 190 kilos. Y son los más pequeños. Qué hermoso. Ya, chiquillos, pueden tocarle los pies y sacan los dedos. Y te disparan los dedos. Tóquenle los costumbritos, chiquillos. Cuidado si le levantan la cola, porque se hace pipí. Está en una muy mala posición. Qué bonito. Ay, la cagó. Tocanle. Ahí, mira, esa. Mira, mira. Mira con su cuello. El bueno se ve como rabia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Porque si, digamos, tú te acercas mucho a ellos, también ellos te van a atacar. ¿Cómo se llama él? Los sureños les llamamos, tiene uno especial. Eso fue porque llegaron bastante adultos acá y llevan por lo menos casi 4 años acá en el parque. Y ya antiguamente fueron rescatados de un circo, donde llegaron con evidente maltrato y llegando a pesar menos de 80 kilos. Están con miedo cuando se acerca pero cuando está lejos. Qué lindo el barro. ¿Tiene algún gato en la casa? No. ¿Pero hemos tenido? ¿Tuvieron la oportunidad de tocarle la lengua al gato? Sí, sí. Ah, se bajó. Toma.